Muy buenas gente que tal estamos en un nuevo vídeo de Clash of Clans chicos y bueno desde el anterior vídeo de Clash of Clans fue el mejor botinaco que he robado digamos seguro si que he robado nunca en mi año digamos casi que llevo en Clash of Clans que fue 400.000 y pico de cada elixir y todo eso y el vídeo pues gustó bastante gusta mucho Clash of Clans en el canal y he dicho vamos a empezar con Clash of Clans y bueno aquí os traigo hoy chicos es un botinaco vale es un botinaco si es un buen botín son más de 200.000 mira os lo voy a enseñar desde aquí mismo son casi 300.000 de oro y 233.000 de elixir y bueno casi 1000 de elixir oscuro pero que tiene de especial tiene especial en el que solo iba con duendes voy a decir solo ir con duendes porque es la tropa predeterminada vale o sea tú puedes llevar los duendes pero siempre tienes que llevar tus rompemuros siempre vas a llevar el rey tus hechizos y tienes que llevar gigantes para bueno para tanquear no para tanquear y bueno digamos que no se incluyen en lo que tú puedes decir como tus tropas o sea tus tropas generales son las que con las que más vas a atacar si fueran 124 arqueras pues diría con todo arqueras pero bueno vamos a dejarlo así vale vamos a dejarlo con la mayoría de las tropas siendo solo duendes 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 iba a por una y mi intención era ir a por una aldea bajita a robarle pues rápidamente el elixir y el oro que podrían ser 100.000 o así y me encontré pues con un con esta aldea vale me encontré con esta aldea vamos a darle a la repetición y que tiene especial vamos a darle a parar de especial tiene bueno que es una aldea bastante alta digamos bueno alta tiene los los muros los tiene al 9 si no me equivoco los demás al 7 tiene bastante altos los tesla el problema es que los tenías los tenía en construcción lo que me ayudó bastante pero las demás defensas las tenía muy muy altas al 10 al 6 los magos y la verdad es que era bastante difícil porque tenía un montón de trampos por ahí pero que es lo que más me gustó lo que más me gustó es que era el que solo iba con duendes ir con duendes es bastante difícil a veces ya lo sabéis porque los matan absolutamente en nada pero si lo sabes controlar pueden ser la mayor masacre que tengas porque destruyen los muros en nada aunque claro tienen muy poca vida pero si se juntan todos destruyen todo en un segundo o sea en nada ya pueden haber destruido todo si lo sabes administrar y bueno que paso aquí que he aprendido a utilizar los rompe muros me cree 8 rompe muros o sea primera vez que voy con 8 rompe muros suelo ir con 3 4 y dije vamos a probar con 8 rompe muros para intentar hacer lo que bueno lo que hace la gente que sabe no destruir primero el primer muro destruir el segundo el segundo muro y después el último muro y entrar directamente al medio cosa que yo nunca he sabido hacer porque me lío mucho con los rompe muros y aquí lo conseguí o sea que aquí lo conseguí me dejé más de la mitad de la aldea sin destruir pero lo conseguí y le robé absolutamente todo el elixir con los duendes llegando al medio o sea vamos a darle como veis no sabía ni por donde atacar así que bueno tiré mis gigantes por ahí y empecé a tirar los rompe muros tiré el rey y tiré eso del rey para eliminar rápidamente las tropas que bueno que estaban por delante delante del muro detrás del muro digamos no tiré ahí furia para que los gigantes empezaran a destruir y empecé a tirar rompe muros ahí tiré todos los rempe muros y de repente ya había roto y llegado al medio digo hostia hostia que esto va va que chuta y digo ya hemos roto todo con los rempe muros hasta el medio digo esto ya está hecho ahora que tengo que hacer tirar duendes tiro duendes y se van al medio o sea digo que coño están haciendo se me están yendo todos los duendes al medio y digo si los voy a tirar al medio me los van a destruir en nada los morteros y las arqueras que hice los tiré en bomba los tiré todos y encima me salieron tropas del clan y digo van rápido rápido tiré una sanación al medio tiré todos los duendes que me quedaban al medio y empezaron a masacrar con la curación no morían y empezaron en nada o sea cinco segundos cinco segundos duraron cinco segundos en medio y cinco segundos fue lo que les bastó para robar absolutamente todo del medio y como veis ya está básicamente ya está acabado ha acabado como podéis ver por aquí me he dejado más de la mitad de la aldea sin destruir pero he entrado en nada al medio o sea yo creo que este ha sido un paso enorme para aprender para mejorar porque yo nunca he atacado así esto es como realmente se tiene que atacar con rompemuros sabiendo cómo destruir hasta el medio y desde ahí ya entrar directamente al medio porque ahí estaba todo y en cinco segundos cinco segundos tirando una dos hechizos uno de sanación y uno de ir al medio me han aguantado cinco segundos los los duendes porque si no no hubieran aguantado ni dos segundos y con eso les ha bastado para robar todo 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 el botín ninguno menos mil pero eso de aquí al final me ganó encima nueve copitas o sea bueno vamos a volver a darle rápidamente para volver a verlo vamos a darle un 2% 1 2 2% ahí entran 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 vale primera destruida tiro más tiro más gigantes destruyó la primera la primero los gigantes irá para que destruyan rápidamente eso y los demás rompemuros ya directamente ya destruyeron absolutamente todo el problema me asusté fue cuando la mitad de mis duendes que había tirado se me habían ido por los lados digo mierda no puede ser digo bueno tiro mi ira en el medio tiro sanación en el medio todos los duendes al medio cinco segunditos que estuvieron ahí y lo destruyeron todo con eso les bastó murieron en nada pero con eso les bastó o sea fue totalmente increíble el ataque me gustó mucho porque pensé que no iba a poder creí que apenas iba a poder robarle a 50.000 60.000 antes de que murieran los duendes pero no pude destruir absolutamente todos todos los recursos y robarlos o sea me encantó un ataque muy bueno yo creo que rompemuros es la clave voy a empezar ahora a la táctica no la táctica de pro de pro con rompemuros sabiendo destruir los compartimentos pero bueno chicos este es el ataque que os quería traer o sea ha sido un pequeño paso hacia la mejora porque aprender a utilizar bien los rompemuros es difícil y va a salir un ataque bueno con una defensa que tenía buena y con duendes que es bastante raro pero bueno hasta bastante bien espero que os haya gustado el vídeo y bueno de cuando vuelva a subir otro espero que sea más difícil o sea con algo más de dificultad más raro y sobre todo más divertido para vosotros ya sabéis chicos nos vemos en unos días y hasta la próxima